El día de hoy estamos con los promotores culturales y deportivos colaborando con el desfile por Fiestas Patrias. Bueno, ha sido un trabajo arduo, han participado las 12 redes de gestión educativa de la UGEL05 en forma participativa con danzas, diferentes manifestaciones artísticas. Gracias. Saludando ahí a la cámara. ¡Hero! ¡Hala, hola! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! ¡De hecho, oso! ¡De hecho, oso! ¡Saludos para los ramones! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!